El destino siempre ha sido un misterio en la creencia del ser humano, si existe o no, seguro es algo que nunca sabremos, pero sin embargo, una cosa si es verdad, uno mismo puede sembrar ese destino, el cual queremos para nosotros, regándolo con esfuerzo y dedicación, para que así algún día, sea cosechado. Bienvenidos a este nuevo video, llamado 10 cosas que quizás no sabías de Hinata Uzumaki. Número 10 Su nombre ha cambiado, ya que después de casarse con su amado Naruto, se hace llamar Hinata Uzumaki. Número 9 Tiene 31 años, mide 1 metro 63, pesa 45 kilogramos y maneja dos elementos, los cuales son fuego y rayo. Número 8 Al igual que Naruto, uno de sus sueños era tener una verdadera familia, es por ello que tiene dos hijos. Número 7 Ha dejado sus entrenamientos, dedicándose completamente a su hogar, pero en los ratos libres, le enseña a Taijutsu, a sus hijos Boruto y Hiwamari. Número 6 Número 6 Ella en su clan, era una princesa, dejó todo eso para casarse con Naruto Uzumaki, pero no le fue tan mal, ya que Naruto, al ser Hokage, tiene muy buena posición económica. Número 5 Se dice que Hinata heredó la nobleza de su madre, la cual murió antes de que ella tuviera conciencia. Número 4 El personaje de Hinata fue inspirado en la esposa de Masashi Kishimoto, ya que según él, ella siempre lo comprendió a pesar de que tenía que estar trabajando siempre, algo igual a lo que pasa con Naruto en Boruto de Mubi. Número 3 Desde la creación de Hinata, la cual solo iba a ser una aldeana más, Kishimoto la creó para ser la esposa de Naruto, desde antes de lanzar el manga al público. Número 2 Kishimoto dijo, que si tuviera que elegir a una chica de Naruto para salir con ella, elegiría a Hinata. Número 1 Durante todo el manga, Kishimoto dijo, que había dejado pistas de que Hinata sería el amor de Naruto, pero que había veces que las quitaba, porque quería seguir dejando que el mundo especulara sobre quien sería la mujer de este su protagonista. Espero que el video haya sido de tu agrado, comparte este video si me quieres apoyar, para que sigas sacando más videos como estos, suscríbete a mi canal si no lo has hecho, Sígueme en Twitter, Facebook e Instagram como de Jar Jarjero, pero sobre todo comenta, que impresión te ha dejado este video y que recuerdos te ha sacado. He sido tu amigo, el Jar Jarjero, Namaste, Dios los bendiga. ¡Gracias!